Sí, en realidad ya se arrancó la segunda etapa, que son lo que es la construcción de los cajas de abonado y el empalme de la fibra. Y se está terminando también en algunas partes de la ciudad, lo que es la primera etapa, que son las redes troncales. ¿Cuántas etapas son? Esta es ya la segunda etapa, ya con esta se termina. También se está colocando el rack en la oficina central, que es el que abastecerá a todo el pueblo. Bueno, así que calculamos que en un mes y medio, dos, ya estaríamos listos. Cuando decís estaríamos listos, ¿significa que ya las personas podrían adquirir el servicio de la CP? Exacto, si todo sale bien y no tenemos inconvenientes, es el plazo estimado que tenemos teniendo. Te pregunto si, bueno, con el servicio de fibra óptica han llegado a cubrir toda la localidad o hay zonas de la localidad que todavía no están cubiertas. No, todo lo que es el rayo del pueblo en sí, quedaría todo cubierto. Por ahí alguna vivienda, algo que por ahí está un poquito más alejada, quedaría afuera, pero en sí todo lo que es el casco del pueblo estaría adentro. La zona urbana, no la rural. Exacto. Las velocidades van a ser las mismas que tienen todos los usuarios de acá, de Santa Rosa, de Catrilo y Toaña, así que las velocidades van a ser a partir de 50 metros. ¿Y los precios van a ser los mismos que las demás localidades que ya tienen fibra óptica? Todavía no está definido, pero calculamos que van a ser los mismos. ¿Y cuántos usuarios o usuarias estarían en condiciones en ese caso de poder acceder al servicio? Según el relevamiento que tenemos, hay aproximadamente 900 domicilios que hay. ¿Para eso se va a tener que hacer algún tipo de modificación en lo que tiene que ver con la sede social de la cooperativa para poder recibir a estos vecinos y vecinas que quieran utilizar el servicio? Sí, estuvimos ya en la localidad viendo lo que es la sede. Bueno, se va a colocar un escritorio donde la gente va a poder concurrir y hacer la adhesión al servicio.